Una parte de mí que se parte, te la llevarás contigo Un dolor al que no puedo darle, consejos ni mimos Perdí, como siempre, el camino y la ruta hacia ninguna parte Viví donde muchos han sido distintos, cambiantes Una lágrima quiere ser parte de mi situación, de mis líos No le digo que soy contrincante de la desilusión, pero no soy amigo Perdí, como siempre, el camino y la ruta hacia ninguna parte Viví donde muchos han sido distintos, cambiantes Será para bien o para mal, que siga adelante En mi interior se siente todo mal, pero la voz del cantante igual quiere cantar Aprendimos a ser invisibles a la soledad Pero hoy nos vio pasar en la esquina, en el mismo lugar Y ahora siento que perdí, como siempre, el camino y la ruta hacia ninguna parte Viví donde muchos han sido distintos, cambiantes Será para bien o para mal, que siga adelante En mi interior se siente todo mal, pero la voz del cantante igual quiere cantar Y ahora siento que perdí, como siempre, el camino y la ruta hacia ninguna parte Viví donde muchos han sido distintos, cambiantes Será para bien o para mal, que siga adelante En mi interior se siente todo mal, pero la voz del cantante igual quiere cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!